Hola a todos chavales Aquí os traigo un nuevo gameplay Es de modo Wifer 3 Una moda con la G36 Y bueno, os preguntaréis Coño, Monster, ¿cómo se ve así de bien la pantalla? Claro, la capturadora nueva Hice el unboxing y aquí esto es El resultado de la capturadora, ¿vale? A mí me gusta mucho esta capturadora Calidad-precio, la relación calidad-precio Es muy bien El tema del que quería hablar en este gameplay Era de la competitividad La competitividad de ese juego, ¿vale? La gente se pica mucho Yo me encabreo mucho al jugar, ¿vale? No, a ver, una cosa Cuando a lo mejor se oye Bandojo y a veces más fuerte Porque estoy sujetando un micro pequeño con la mano, ¿vale? Es un micro muy pequeño y la verdad es que no tengo donde sujetarlo, ¿vale? No me la he sujetado Donde estáis pensando Mentes sucias, ¿vale? Que soy una mente sucia Bueno, algunos no Pero bueno, que quería hablar sobre la competitividad, la verdad Porque Yo que te he hecho a ti Para que tú me insultes a mí O que te he hecho yo a ti Pues bueno, que tú me has hecho a mí Para que yo te insulte a ti ¿Qué he hecho yo? ¿Vale? Yo no he hecho nada Ni él ha hecho nada Para que me insulte a mí Es el pique Lo que te hace me sacoño Soy el mejor aquí, ¿no? Cuanto más insulte y más discrimine la gente Pues mejor, ¿no? Pues a lo que voy Entré a una partida No Había varios catalanes Vale, no digo que los catalanes Seguéis nada ¿Vale? Porque yo soy del parça Y tengo amigos catalanes también En vacaciones viene un amigo catalán aquí Y... Estamos los dos ¿Vale? Y... Entraron, ¿vale? Y dijeron Españoles de mierda Que sois unos mierdas jugando a la Play Que no valéis para nada Sois unos camperos de mierda, ¿vale? Y yo me quedé diciendo ¿Qué te he hecho yo a ti? Para que me digas tú a mí eso ¿Qué he hecho yo? Pero dime Dime qué he hecho yo Porque eres un mierda jugando a la Play Eres un mierda jugando a la Play Y bueno, pues ¿sabes lo que pasó al final? Que le tiré una moja Y nada más le tiré la moja ¡Pum! Salió un por pata En la Killfish, ¿no? Ponía todos los catalanes que estaban en la partida Que eran cinco Abandonaron a la partida Me cargué uno con la moja Pero... La verdad es que me gustó más Que se fueran los catalanes Que... Que la verdad Que matarlos con la moja La verdad porque Yo... Esa gente no la soporto, ¿vale? Porque yo no le he hecho nada Para que me insulten a mí A lo mejor pues luego vengo yo Y insulto a un catalán, ¿vale? Pero no, no Yo nunca voy a hacer eso A lo mejor hay un campero Y yo me pico Joder, le digo ¿Pero qué mierda haces ahí? Joder, que eres muy tonto ¿Así te gastan 60 euros? Pues sí, me cabreo La verdad Yo también soy persona Y me cabreo jugando a esto, ¿vale? La verdad es que no me debería cabrear Pero me cabreo jugando a esto Y soy persona ¿Vale? Soy persona Y me cabreo jugando a esto Y luego otra cosa Entró un hombre, ¿no? Estábamos jugando a baja confirmada Y... Entra y dice Soy la escoria del Call of Duty Y se queda así ¿Sabes? Pero que fue así No exagero Se queda así Soy la escoria del Call of Duty Pero coño ¿Pero qué te he hecho yo Para que me digas tú a mí? Eso Yo juego mis 60 euros como quiero Sí, sí Vamos a ver Dice Es que vamos a perder Pero si va ganando De 20 chapas Joder, va ganando de 20 chapas ¿Qué me estás contando? Se va ganando de 20 chapas, loco Y él sigue existiendo Es que no cogeis chapas Es que soy la escoria del Call of Duty Pero... Pero que vamos ganando de 20 chapas Y se va a acabar la partida ¿Pero qué quieres? Vamos a alargar un poco la partida Que así Matamos más Y podemos sacar buena racha Bueno Eso es lo que quería comentar ¿Vale? Eso es todo lo que quería comentar Y bueno Hablando del gameplay Aquí ya veis la MOA La he tirado con la... Con la G36 Mato a algunos con la MP9 Pero la mato Porque no me quedaban balas ¿Vale? Acaba de pasar al Prestigio 12 No tenía carroñero Tenía carroñero puerto ¿Vale? O sea que... Difícil que encontrar la bolsita Aunque llevar especialista Pues bueno Aquí ya veis como cae la MOA Y ya está Y... Bueno Aquí se termina el gameplay Bueno ¡Bolsitas! ¡Bolsitas! Venga Hasta otra chavales Baja confirmada